Soy Máximo Martínez Quiles y desde pequeño empecé con las minimotos con cuatro años y bueno siempre ha sido mi pasión las motos. Máximo es cierto que cuando hicimos unos test de pretemporada ya vimos una magia en él. Vimos un chaval especial y muy rápido. Al principio hicimos unos test allí y me encantó el equipo, tengo mucha confianza con ellos y poco a poco empezamos a entrenar, a hacer test y eso y luego ya la primera carrera en Estoril me lo pasé en bomba. La primera carrera estaba muy nervioso y se ponía primero pero cometía muchos errores, luego se ponía séptimo, octavo pero empezamos a calmarle, empezamos a trabajar con él y bueno pues al final todo ha llegado. El comienzo del año ha sido un chaval con un potencial tremendo pero pues eso fue una perla en bruto. En un campeonato muy difícil donde se ha tenido que gestionar esa impetu y esas ganas para poder tranquilizarlo y poder luchar por las victorias. En casi todas las carreras he tenido posibilidades de ganar pero es muy difícil, son todos muy competidores y muy fuerte entonces en Estoril entré a saco, quería demostrar que estaba yo ahí y enseñar quién soy. Y bueno, fue bonita esa carrera, muchos toques sobre todo, que salí y tenía todo el mono negro y dije ¡buah, flipante! Y desde ese día ya dije bueno pues vamos a ponernos manos a la obra. Al inicio lo que querías es siempre estar delante y luchar y pelear, eso nos genera cansancio, nos genera equivocaciones y entonces pues lo que hemos trabajado siempre es tranquilidad, mirar pizarra, siempre mirar hacia delante y calcular para al final de carrera poder sacar tu potencial y los parciales donde eres más rápido, pues enseñar las cartas en el último momento. La que más me ha marcado, la más difícil, que fue Jerez, la segunda, que hacía muchísimo calor y había muchísimos sustos, cayeron un montón en las rápidas, todo el rato, caí agarrándome porque venía el viento para allá y hacía un calor y empezaba la rueda así y digo que no piso el verde, que no piso el verde y fue súper difícil, la carrera más difícil que he tenido fue esa sin duda. Esto te tiene que gustar porque los nervios que hemos pasado hoy, de la primera carrera a la segunda, pues parecía que lo teníamos un poco medio fácil y de repente se ha complicado todo y casi no lo ganamos, entonces son muchos nervios y yo siempre digo que el día que no tenga esos nervios y esas mariposas, no me gustara estar aquí. Le agradezco mucho a toda la familia y a todos, a todos mis sponsors, GAS74, Neumáticos Pujantes, todos, a mi equipo, a la Glees, que sin ellos no hubiese sido posible, a Jaime por darme la oportunidad, a Pedro por prepararme también las motos, a Kinko, a todos, a Claudia, a todo el mundo que está ahí, a Paco y a Javi, sobre todo mis mecánicos, que me preparan la moto perfecta y los quiero mucho, a todos. Gracias a todos.